Te he visto llorar, me duele al verte así, no me parece justo Que de un momento a otro, a tu esposo ya se le acabó el gusto Dice que no te quiere porque estás gordita y te vive humillando ¿Será que no se acuerda que a él tú le diste los mejores años? Pero no es más bonita, la flaca o la gordita Para mí es más bonita quien te alegra el día con una sonrisa Por eso alza tu frente, escucha mi consejo Mantente alegre siempre y no dejes nunca Empañar tu espejo Yo tenía una flaquita con cuerpo de diosa y medidas perfectas Ahora está gordita, ya me dio unos hijos y en mi hogar es la reina Yo tengo una gordita que me alegra el alma, ella es mi consentida Yo tengo una gordita que me dio un hogar Mi gordita es mi vida Pero no es más bonita, la flaca o la gordita Para mí es más bonita que te alegra el día con una sonrisa Por eso alza tu frente, escucha mi consejo Mantente alegre siempre y no dejes nunca Empañar tu espejo Yo tenía una flaquita con cuerpo de diosa y medidas perfectas Ahora está gordita, ya me dio unos hijos y en mi hogar es la reina Yo tengo una gordita que me alegra el alma, ella es mi consentida Yo tengo una gordita que me dio un hogar Mi gordita es mi vida